Si tú lo dices, pero parece que están a punto de pelearse. Nah, son solo los Somers siendo hermanos. A Forge por aquí con el traje de Cracoa. Está interesante la portada, me gusta. Los encargados en desarrollo del cómic tenemos a Jerry Dugan, el escritor. Joshua Casar, el dibujante. Guru EFQX, el colorista. Mrs. Clayton Cowles, el encargado de las letras. Tom Muller y Jay Bowen en el diseño. Y en la portada, Martin Coccolo con mi amigo Jesús Aburto. Así también podemos ver a todos los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar, quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse. Y les van a salir las tres diferentes categorías que hay. Salvadores de X son los que alimentan el corazón y arma del canal. Los salvadores de X serán parte de todos los videos. Su nombre aparecerá al final de todos los videos. Y los potenciadores de X, su nombre aparecerá al final de todos los videos. Con un saludo en audios. Den su salto por allí y revisenlo ustedes mismos. Sin más que decir, vamos a continuar. El traje hacia al mutante. Mister Sinister El pasado reciente Vaya, vaya, a juzgar por tus lindos arbolitos, Bonsai. Tienes grandes planes para Krakoa. No nos has estado ocultando nada, ¿verdad, Forge? Si así fuera, dudo que sea el único, Sinister. Tres nombres. ¿Y si te pido que lleves el asunto al consejo reservado? Bueno, entonces tendría que esperar más tiempo antes de ejecutar. Y lo harías gratis. Si tú y yo hacemos un acuerdo de caballeros, entonces, bueno, tal vez te deba una. Oh, interesante. Así que no estás seguro de cómo sería la votación. Bueno, ahora tienes mi atención. Y no te importa que diga... Quiero que sepas que te apoyaré de todo corazón cuando salgas con el promotor inmobiliario número uno de Krakoa. ¿Es así como te sientes realmente? ¿O es así como crees que debes apelar a mí? Porque también estás aguantando. He visto a varios gobiernos pervertir lo que hago. Quiero ver cuál es el temple de Krakoa antes de entregarle mi corazón y mi alma. Confía, pero verifica. Bien. ¿Qué tres nombres? Confío en que no será difícil. Eh, no. No es difícil. Disculpa. Debo asegurarme de que nuestra charla siga siendo privada. Pero ese... El tercer nombre es el más importante. Bueno, entonces tienes un problema. Porque su don mutante habita en su mente. Lo que significa que necesitarás acceso a una cuna. A menos que... Ya tengas acceso a una de las cuatro cunas. Ah, muy inteligente. Muy inteligente. Ayudaré. Los que tenemos diamantes en la frente, tenemos que permanecer juntos. Con la incorporación de Forge a los X-Men, su misterioso proyecto Caja Negra sale a la luz. Y con él, la horrible constatación de lo poco que se interpone entre la Tierra y sus posibles conquistadores, los Hijos de la Bóveda. Un grupo de poshumanos futuristas que arrasarían la Tierra de todos sus habitantes para dar paso a una nueva era. Utilizando tecnología craconiana, Forge ha engañado a los Hijos de la Bóveda poniéndolos en éxtasis y liberándolos a una falsa realidad en la que ya han conquistado la Tierra. Pero aunque deben tener cuidado de no interrumpir el éxtasis, los X-Men no pueden quedarse quietos mientras uno de los suyos, Darwin, permanece varado en la Bóveda tras una misión de reconocimiento. Es hora de traerlo a casa. Dentro de la Bóveda, ahora, no falta mucho. El mutante que percibo se está acercando. ¿Puedo hacer una pregunta, Forge? Por supuesto, Caliban. Dices que tienes mi aprobación para usar mi poder y mi mente así. ¿Pero cómo sé que eso es cierto? Simplemente te dije la verdad, que un mutante estaba en problemas en un lugar lejano y tu don podría salvarlos. Tus dones han sido utilizados por razones equivocadas a lo largo de los años. Y te pregunté si te sentirías bien si lo usaras por las razones correctas. Así es. ¡Sí! El área más adelante está más densamente poblada. Será mejor que despliegues el modo sigilo. Voy a ser honesto contigo, Caliban. No le pregunté a Mystic si yo podía copiarlo de ella. Vamos a correr en silencio. Hola, Serafina. Shh. Estoy trabajando. Fuera de la Bóveda Pacífica. Forge no es un cañón. Deberíamos estar ahí adentro con él. Bueno, no lo estamos. Y de todos modos no tenemos suficientes trajes suyos para todo el equipo. Si vas corriendo tras él sin uno, vas a poner un montón de kilómetros en tu cuerpo y mente. ¿Qué se supone que significa eso? Supuestamente yo fui el que tuvo daño cerebral cuando nos caímos de ese avión. ¡Qué lindo! Sé que no me querías en los X-Men. Yo no elijo a los X-Men, Alex. Oh, sí, claro. El señor... Yo soy los X-Men. Scott Summers. No tiene nada que ver con la elección del equipo. Apoyé a Forge para enterarme de la operación de contención de la Bóveda. Y menos mal que lo hice. Los Pots humanos de dentro podrían destruir todo el maldito planeta. Después de que elegí a Forge, él solo... Ya sabes. ¿El qué? Lanzó todo su peso detrás de ti como una broma. Para vengarse de mí. No te preocupes, Firestar. Alex y Scott siempre se están burlando el uno del otro. Si tú lo dices, pero... Parece que están a punto de pelearse. Nah. Son solo los Summers siendo hermanos. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo he vuelto aquí? Dios mío. Scott, lo siento. Yo... Ahora no. Jim, Magic, llámalo. El verdadero perro está despierto. Tenemos que contener la situación o podemos perder a Forge y a Darwin. Y el mundo. Toda nuestra conquista. ¿Todo fue un vil truco? Iceman, golpea su cuerpo. Yo golpearé su mente. ¡Malditos mutantes asquerosos! Muy bien, pastel de carne. ¿Qué tan fuerte golpeas? ¿Row? ¿Colossus? O manos como Hulk. ¡Despierta, maldita sea! Estás cansado. Estás cansado. Muy, muy cansado. ¡No te metas en mi cabeza! No necesito a los demás. Soy el más fuerte que hay. Deja ese pedazo de mi amigo. ¿Qué tal si lo sostienes por mí? ¡En tu corazón! ¡Oh! Firestar, estás demasiado cerca. ¡Oh! ¡Te recojo en un minuto! ¿De verdad? ¡Vamos, Magic! ¿Cómo te atreves a intentar controlarnos? ¿Cómo te atreves tú a intentar matarnos con la pierna de mi amigo? ¡Cuánto tiempo estuve atrapado! ¡Necesito a los otros! ¡Oh, no! ¡No lo necesitas! Estoy tirando de la cuerda contigo, perro. Así que... ¡No es así! Estoy sujetándolo. Pero es fuerte. Alex, este es más fuerte que Colossus. Quizás más fuerte que Ben Grimm. Lo tengo. Así que no te contengas. ¡No nos detendrán! ¡Los mataremos a todos! Magic, si no puedes sacar a Forge Tech, entonces trae a Zink aquí ahora. Iceman, ¿puedes darme una mano con las ataduras? ¡Por supuesto! ¿Qué? ¿Demasiado obvio? ¡No te resistas! ¡No voy a volver! ¡Oh! Tengo el enlace cerebral a su cápsula de éxtasis. Si no está en el extremo correcto, Havok puede arreglarlo. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Perro, todo lo que acabas de vivir ha sido una pesadilla. Tú y los niños de la bóveda conquistaron el mundo. Esto no fue más que un terror nocturno. Solo un sueño terrible. ¡El mundo está bajo tu control, perro! Amigo. Alex, espera. Scott, deja que se calme. Está avergonzado y enfadado. Parchemos el domo y retrocedamos. Ey, ¿dónde está Firestar? Oh, sí. Tuve que moverla muy rápido. ¡Hola! Muy gracioso, Ileana. No lo hice como un insulto. Algunos de mis mejores amigos son Avengers. Tú y yo tenemos que hablar. He estado preocupada por Zink. Sé que está deprimido y que tenemos un cañón suelto en Alex. Este equipo todavía está encontrando su ritmo. Podría matar a Forge por añadir a Havok al equipo. Alex no ha encontrado lo que busca. Y este equipo de X-Men no lo es. Ok, Caliban. Quédate callado hasta que pase a los guardias. Buenos días. Buenos días. Ok, no hay moros en la costa. Verás, hay una inteligencia artificial que está curando los cambios en los hijos de la bóveda. Es primordial que rescatemos a Darwin para ver qué puede saber de los hijos. ¡Fascinante! ¿Y cómo vamos a rescatarlo exactamente? El traje tiene algunos trucos más bajo la manga. Puedo evacuar a un mutante en mi espalda. ¡Extraordinario! ¿Alguna vez tienes un día en el que te sientes tonto? Sucede, pero no a menudo. ¡Vaya! ¡Mira este lugar! Esto es obviamente su fuerte Nox, para el material biológico. Justo ahí. Está en este. Subiremos a Darwin a soporte vital y saldremos en menos de 5 minutos. ¡Oh! ¡Carajo! ¿Me has preguntado si alguna vez me he sentido tonto? Bueno, hoy es definitivamente un día de esos. Notas de Campo de Forge Reporte de la incursión Bóveda 2 Traducido de una mezcla privada de idiomas Cheyenne y Krakoniano que solo conoce Forge. Memorándum de alto secreto a la atención de El Consejo Reservado Este comunicado está siendo grabado para ser enviado a la salida de la bóveda. El informe posterior a la acción de la primera incursión de Krakoniano en la bóveda debe ser revisado. Darwin fue capturado y probablemente asesinado. Y el mutante que detecté débilmente desde las profundidades de la ciudad es Wolverine, alias Laura Kine. Acabo de descubrirla viva, atrapada en éstasis en una bóveda biológica. Por desgracia, es muy probable que los hijos de la bóveda hayan encontrado la máxima tolerancia del don mutante de Darwin. Los hijos siempre fueron peligrosos, pero si han incorporado la adaptabilidad de Darwin, pueden ser aún más peligrosos. Es cierto que hemos pacificado la bóveda, pero si se produce una interrupción prolongada de Krakoniano, es muy probable que los hijos escapen y se conviertan en un problema no solo para Krakoniano, sino para toda la humanidad. Voy a reflexionar sobre ello, pero sugiero humildemente al Consejo Reservado que informemos a los Avengers y quizás a Reed y Tony lo que hemos hecho aquí. Tengo el triple de redundancias, pero la vida se abre camino. Como dijo una vez un compañero científico, si los hijos escapan de nuestra simulación, será una situación de manos a la obra. Parece que pronto intentaré salir de la bóveda sin Darwin y con otro Wolverine, que, aunque nadie lo ha pedido, parece al menos un caso de más teniendo en cuenta que fue resucitada por error tras la primera misión. Sugiero que liberemos la retención que pusimos sobre Darwin y lo aceleremos a la parte posterior de la lista. Forge Esta historia continuará. Un saludo especial a Rogeiro Ferreira y Fernando Vázquez por ser miembros del canal en la categoría Potenciadores de X. Si has llegado hasta acá, no olvides dejar tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario, suscribirte, activar la campanita, ser parte de miembros del canal y, por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic X. ¡Gracias!